La venganza será terrible Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento Mamá me quedé encerrada en el ascensor Un informe de nuestro equipo de producción que nos enseña cómo sobrevivir en ese caso tan extremo Tan difícil, porque diría que 94 de cada 100 personas que se quedan encerradas en el ascensor Fenecen No, fenecen pero después, muchos años después Sí, bien Primer consejo, adivine cuál es Que mantenga la calma Que mantenga la calma, efectivamente Sepa, señora, lo siguiente Que el ascensor se quede parado no significa que este ¿Cuál? Usted Ah, no, el ascensor Caerá al vacío Sí, ¿qué significa? No, no, pero Sí, se va a caer No, 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 espere Se va a caer, socorro Espere Moriremos todo Recuerde la regla número uno que era mantenga la calma Sí, bueno, pero ahora me acabo de enterar de que el ascensor va a caer al vacío ¿De qué me sirve mantener la calma? ¡Socorro! Espere, no grites ¡Policía! Pero quería anotar el pie Si a ustedes dicen que mantenga la calma Me alarmo muchísimo No es una forma de decir, es como los que dicen Calmate, bueno, lo mismo Serenate Usted pone una metáfora extraordinaria Es como los que dicen mantenga la calma Pero es raro, ¿no? Los que le preguntan, por ejemplo, ¿qué te pasa? ¿Estás nervioso? Y uno se pone más nervioso Bueno, el caso es que por ahora mantengamos la calma Sí, y nada más No intente salir por sus propios medios del ascensor ¿Y por dónde debe salir? Eso en general No Cuando el ascensor para en planta baja Usted no intente salir de sus propios medios ¿Quién te saca? ¿Los bomberos? ¿El portero? ¿Los otros tipos que hay en el ascensor? Yo la verdad que siempre que he salido de un ascensor He salido por mis propios medios Lo digo con orgullo ¿Pero qué con orgullo, señor? Yo siempre le digo lo mismo a mis hijos ¿Pero usted se quedó encerrado en un ascensor? No, no me quedé encerrado Pero acá dice que al salir de las... No intente salir del ascensor por sus propios medios Está hablando en general No, no está hablando en general Sí, señor Estamos hablando de una situación de encierro Y no deseado en un ascensor Dice, esta operación imprudente Ha ocasionado varias tragedias Sí Por ejemplo, Romeo y Julieta No, no, no tragedias de ese tipo Sino, digamos, drama Entonces, permanezca allí Claro, usted tiene que permanecer Porque a veces queda, por ejemplo, entre dos pisos Sí Y no falta nunca el que se quiere hacer el héroe Sí Y dice, no, yo, tranquilo Manténgan la calma todos Que acá lo voy a resolver yo Usted era el que decía, manténgan la calma Claro, bueno, sí Y peor Empeora las cosas Porque empieza y quiere abrir Y después por ahí alguien se electrocuta Tenemos un problema mayor, señor Claro Entonces tiene que hacerlo personal idóneo Y qué hace usted con esa clase de personas Y... Cuando aparece uno que quiere abrir la puerta Y yo le pego una patada Y a veces hay que disputar el liderazgo Claro Se resuelve ahí, ahí en el ascensor Pero no hacen disputas de liderazgo Que son muy interesantes Desde el punto de vista antropológico Sí Ahí, qué tal, cómo va Qué tal, muy bien Le hablo como psicólogo ¿Usted es psicólogo? No, pero le hablo como psicólogo Así despacito, ¿no? Ahí la condición humana se revela Y es preferible proponer una elección Sí, pero no hay tiempo, no hay tiempo Sabiendo que las elecciones siempre recaen En un líder atinado y prudente Sí, puede fallar Puede fallar, como puede fallar el ascensor también Accione el pulsador de alarma ¡Socorro! Hay un botón que dice alarma Ah, un vigilante Que los chicos lo usan para jugar Pero creo que llegó el momento de utilizarlo con seriedad Dice, si no anda Ah, sí Si no anda, ¿qué hago? Ya me sospechaba que no andaba Le grito ¡Socorro! Ahí sí tiene que gritar, ¿eh? Sí Va a venir alguien a buscar Sí, sí Dice, ¿y se dispone del teléfono celular? No ¿Puede llamar a alguien del exterior? Ah, donde si no tengo Del exterior, ¿cómo voy a llamar a alguien del exterior? A Luis Piedraíta, en Madrid, lo llamo Lo que no sabe es lo que me ha pasado De los que están fuera del ascensor, se refiere No al exterior de otros países Ahora No va a llamar a uno que está con usted ahí en el ascensor No, claro ¿Para qué? No, lo peor es que todos sus conocidos y amigos están en ese ascensor Están en ese ascensor Afuera no tengo a nadie No tienen otros contactos Pero escúcheme Usted no tiene señal de celular afuera del ascensor Va a tener adentro Es muy difícil ¿Por qué no hay? No hay señal Señal adentro de los ascensores Siendo que es un lugar Donde un celular puede ser la diferencia entre la vida y la muerte Y no, porque queda hermético Y la veo que como es La transmisión del celular Es por onda Sí Pero la onda Se interrumpe Cuando usted firma la onda no le anda No, se interrumpe con las paredes del ascensor Que son de acero inoxidable Sí Son las únicas cosas de acero inoxidable que quedan Sí Bueno, muy bien Dice Llame a alguien en el exterior para que dé aviso a los organismos de seguridad Es muy difícil Le llama por ejemplo al ministerio correspondiente Es domingo, no atiende nadie Al ministerio del interior No hay nadie, tiene que esperar hasta el lunes Bueno, si el señor ministro se encuentra No, está en el interior Ah Bueno, mire Tengo un problema porque estoy encerrada en un ascensor Sí, pero mire ¿Es un ascensor del ministerio? No, no Es un ascensor al contrario ¿Cómo al contrario? No es del ministerio Bueno, entonces no es al contrario No es del ministerio No es, es lo contrario de es Bueno, pero de todas maneras Todos los ascensores que no pertenecen al ministerio del interior Al contrario No están en contra de los que se pertenecen ¿Me van a rescatar o no, señor ministro? No tengo nada que ver de los ministros El ministerio del interior no tiene nada que ver con esto No, no tiene nada que ver con nada ¿Para qué sos ministro? No, el ministro no está Ya le dije que el ministro No, ¿y usted quién es? Yo soy un secretario del ministro Bueno, usted si no tiene autoridad para rescatarme del ascensor No es nuestra jurisdicción, señor Bueno, ¿y a quién tengo que llamar, señor? Mire si vamos a estar rescatando a la gente ¿Al ministro de Economía a que se llame? Ningún ministro, señor Ah, ¿y a quién? Ningún ministro le va a solucionar eso No se llame a los bomberos ¿Para qué están los bomberos al fin y al cabo? Me imagino que para dirigir la economía del país No, señor Los bomberos están para sacar los gatos de los árboles Ah, pues yo no soy ningún gato, señor No, le estoy... Gracias, señor, con respeto Por más ministro que sea, yo no lo voy a permitir No le diga a tú Bien Dice Coopere con las personas que realizan el rescate Sí Porque hay algunos que dicen A mí no me rescate nada No Que se piensa que no me toque No, usted tiene que obedecer Esto es muy importante Porque hay jerarquías Si no respetamos las jerarquías ¿Quién habla? ¿El ministro? No, no habla el ministro Yo soy un especialista en rescatismo Sí, sí Entonces yo estoy una jerarquía por encima de usted Porque yo sé Porque yo me entrené ¿Quién le tengo que dar plata? No, yo me entrené Entonces yo le digo Mantén la calma Mantiene la calma Le digo ponga el pie acá Usted pone el pie acá ¿A dónde? ¿Ahí? No, es un ejemplo Ah, y yo ya lo puse A ver qué hago Bueno, no, bájelo Ah No apriete los botones ¿Cuáles? Los de alarma Porque ya... No anda, no anda Bueno, no... No, porque sigue tocando muchas veces el mismo botón Entonces el ascensor no puede... No responde así Bueno, ¿qué hago, señor? Bueno Yo no me voy a desnudar Por más que usted me diga No, si yo le dije que se desnuda Ah, bueno Vístase, ¿está desnudo? Sí No, vístase Ah, yo pensé que me iban a rescatar Y convenía que yo estuviera desnudo Bueno, está bien No importa ¿Qué es desnudo? La verdad que me es indiferente Si usted está vestido o está desnudo Ah, bueno La verdad que no No reparo en ese detalle Porque soy un rescatista ¿Y qué hago? Bueno, y... Todas las... ¿Cuántas personas hay? Eh... Somos cinco Contándolo a usted Eh... No, sin contar Contándome a mí cuatro No, pero... Pero señor Pero cuente bien A ver, señale con el dedo Puente uno, dos, tres No, porque bajaron algunos ¿A dónde bajaron? En otro piso Antes de que... Pero eso no los cuente Ah, no los cuento Che, no los tenemos que contar A los que bajaron No, los que están... A los que subieron, sí Sí, pero los que están ahora Ahí encerrados Siete, somos siete Los que subieron Con usted Con usted incluido Ah, me incluyó a mí, no Cuente, ¿cuántos son? Ah, sí, la señora que contó Me incluyó a mí Pero no se incluyó ella No, pero sí, señor Pero entonces... Pero entonces, ¿cuántos son? Son siete, son seis Pero cuente con el dedo A ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Son seis ¿Y usted? Ah, yo soy uno solo No, pero le digo Pero usted se contó Con el dedo se señaló No, no, yo no me conté Porque hagamos que cuente la señora A ver, cuente, señora Bueno, a ver Espere que se desmayó Pero, por favor Si no, ahora sí No se puede trabajar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿Seis? Sí, y me incluyó a mí, señora ¿Lo incluyó? Me incluyó a mí Si a mí me incluyó Bueno, ¿y ella se señaló con el dedo? Ah, ¿usted se incluyó a usted misma, señora? No No, bueno, entonces Son siete, señora Son seis más uno Eh, pero Si la señora A la señora yo la incluí antes Cuando conté Bueno, sí, no importa Usted olvídese de cuando contó Yo le digo Son seis más uno Igual nos tiene que sacar a todos ¿Seis más uno? ¿A cuánto puede sacar? Sí No, pero es para calcular No es importante cuantos seamos Sí, porque después calculamos las viandas que le vamos a dar después ¿Qué viandas? ¿Segueme de aquí? ¡Socorro! No grite, porque tiene que mantener la calma Mire, es importante que no se muevan mucho Porque hay gente que salta del río del ascensor Y puede caer Estamos con un desperfecto eléctrico ¿Puede caer? ¡No! ¡Socorro! No le digo que vaya a caer La señora se desmayó otra vez ¿La cuento o no la cuento? Sí, cuéntela A las personas, porque hay dos o tres que están desmayados No los contamos Pero, no, espere Los dejamos adentro ¿Pero los dos o tres son parte de los siete? Eh, no, no, son aparte No, pero no sé Pero como están desmayados no los quisimos contar No, pero cuéntenos Son dos o tres Ah, son tres O sea, son diez Uno, dos, tres sin contarme a mí Bueno, sí No me confunda, señor Usted, si cuenta, no se cuenta Son diez entonces todos los que están ahí Sí, sí Son diez Pero no sé, porque uno de los desmayados es la señora Bueno, entonces son nueve No sé, señor Sí, porque yo lo había encontrado Se está poniendo en un problema muy grave No, bueno, la verdad es que así no se puede trabajar Porque entonces el motivo del accidente Fue que está excedida la capacidad del ascensor Mire, acá estamos hace varias horas, ¿eh? ¿Cuántas horas? Eh, media hora Ah, entonces media hora Media hora, sí O usted perdió la noción del tiempo Puede ser, puede ser Acá me dice uno de los desmayados Sí Que él escuchó decir Que a lo mejor pasó un año Y no nos le estamos dando cuenta No, pero un año no puede ser Porque imagínese que el edificio Seguía dan aviso a los bomberos Ah, sí, sí Que no puede ser A los bomberos ¿Y por qué no al ministro? Porque el ministro no tiene nada que ver acá Ah, sí Me dijeron eso El ministro del interior no tiene nada que hacer aquí Bueno, mire Acá dice Que hay consejos para los que están afuera del ascensor Que también tienen que observar Un protocolo Y dice Si tú estás afuera Recuerda Que tú pudiste ser el que está adentro ¿Y qué tienes que hablar? Ah, ¿te gustaría? ¿Ser el que está adentro? ¿De qué habla? Entonces colabora Porque es todo eso Eso no es un consejo Pero no es un consejo Es una gilada Es un reclamo Yo podría haber sido Pero no soy A mí qué me importa No, a mí qué me importa No, usted se acerca Pero no se acerca a molestar Porque hay gente Sí, sí A molestar Y a burlarse un poco No, no, no ¿Cómo se va a burlar? No Dice Hay que ayudar en todo lo posible A las personas que están adentro Sí Porque le habla por la endija Claro Y le dice Serénense Mantengan la calma Que pronto van a ir a rescatarlos En estos días van a venir a rescatarlos No, en estos días no Bueno, hable con las personas Y tranquilícelos Indicándoles que se conoce su situación Y ya se notificó a los servicios de emergencia Claro Para proceder a su rescate Ah, bueno ¿Sabe lo que se puede hacer adentro de un ascensor? Digo, para mantener la calma Claro Es proponer un juego Claro Un juego Entonces, por ejemplo Vio esos que van completando la frase Que uno dice una palabra Otra, otra Y saltar No, saltar no Algo quieto Ah O cantar Una canción Ah, sí, sí Una que sepamos todo Esa, rasguña las piedras Ah, no la sé Bueno, se la aprende Bueno Dice Indíquele a las personas Qué se siente Qué se siente No, no No le pregunte Ah Sí, acá dice Pregúntele qué se siente Ah, no Indíquele Que se sienten Que se siente Que se siente Que se siente Que se siente Vayan a la platea Dice No intente sacar a los pasajeros de la cabina Si esta ¿Cuál? Esta No se encuentra a nivel del suelo Ah Ah, bueno Lo hubiera avisado Ya que podría caer alguna persona por el agujero En los casos de no estar nivelado el ascensor Claro Bueno, igual Una vez terminado el rescate de las personas Dí aviso a la empresa de mantenimiento Que hay una vez Que hay una vez que la rescataron Ya está ¿Qué me importa? No, va a volver a pasar No, porque no me importa Porque yo no voy a tomar nunca más Bueno, no Pero tiene que avisar, señor Dice Para que revise el funcionamiento Sí Del vehículo Porque vio que los ascensores nuevos El ascensor contemporáneo ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien Ya no cuelga No cuelgan más los ascensores Acá dice que sí que cuelga No Los nuevos se dieron cuenta Que es mejor Que se sostenga de abajo Se sube un palo Lo suben como con un palo Sí Y va subiendo y bajando según eso Entonces ya no le cuelgan los cables Acá dice Mitos y leyendas sobre los ascensores Sí Y uno dice El ascensor tiene un solo cable Del cual cuelga la cabina ¿Eso es un mito? Es un mito Claro Porque dice Tiene más de un cable Y cada uno Cada cable solo puede sostener A todo el ascensor Con toda la gente adentro y todo ¿Y entonces para qué le ponen más de un cable? No sé Ah, ¿qué quiere decir? Se puede cortar Eso quiere decir Como le dicen de los aviones Que dice No, el avión tiene cuatro motores Pero puede funcionar con uno o con ninguno Entonces para qué le ponen cuatro Claro, no le pongan cuatro No le pongan ninguna Las puertas automáticas se pueden abrir Eso es un mito No se pueden abrir, señor No se pueden abrir No, no se pueden abrir Pero con una... Con nada Con palanca Nada, nada Ajá No, no, no Mejor que lo venga a rescatar un bombero Así que espere El lugar más seguro es la cabina del ascensor Para esperar Así que... Y otro mito es este Si el ascensor Empieza a caer Es mejor saltar Al momento de llegar al piso Pero que es un atleta ¿Y si? ¿Cómo le calcula? ¿Cómo le calcula? Va mirando los números Sí, pero usted va a estar... Cuando está por llegar al cero Salta Eso es hermético Que no ve nada Pero tiene ahí el alcabuete Uno, dos, tres Pero no le anda eso ¿Cómo no va a andar? Ya se dejó pulso Ah, ¿cómo no va a andar? Hay una falla eléctrica Si se cae, ¿cómo hago yo? No Para saltar Eso tiene que andar siempre No, no Pero... ¿Qué le preocupa Que ande eso? La única... El único momento En que es de alguna utilidad Eso Es cuando usted Tiene que pagar el salto justo Al llegar al cero Si no, ¿qué me importa a mí Si estoy en el siete? Y bueno, pero le manda así Ah, y usted dice para bajarse Sí Claro Porque por ahí Lo único que le anda Es la gallega Que va diciendo los pisos Ah, la tipa La tipa Usted se encuentra Usted se encuentra Usted se encuentra Usted se encuentra Y se pum Claro, además La gallega También va más rápido Claro Y no se entiende los números Nada Bueno Lo que hay que decir Es que Es una situación difícil Y sí Es una situación complicada De todas maneras Usted tiene que pensar esto Nadie ha muerto Enseñado en un ascensor ¿O sí? Sí, muchísimas personas Muchísimas, no sé En Checolovacia No, en Checolovacia no existe más Además Bueno, en Eslovaquia Es primera causa de muerte No puede ser, señor Y además Porque están comprando Ascensores viejos Hay pocos ascensores Hay muy pocos Este Pero justamente por eso Me parece raro Señores Bueno Yo tengo el dato acá No, pero el dato Usted no puede arrojar datos En un medio de comunicación El dato que nos llega Así es porque sí No está confirmado Pero No, no No es fiable No, no es fiable, señor La verdad que no es fiable Pero usted debe pensar eso Bueno Estaré todo el tiempo Que sea necesario estar aquí Cuidado porque se puede Consumir el oxígeno Ajá Vio que a veces Si se demora mucho Los bomberos Le ponen una manguera Por algún agujero ¿A mí qué es esa manguera Que sale por un agujero? No, señor Eso no es Por aquel agujero Van a poner una manguera Y le van Y le echan agua No, le echan oxígeno Si son los bomberos No, pero en los bomberos ¿Dónde vio Bomberos echar oxígeno? La manguera que tienen Los bomberos Le echan agua, señor Sí, pero tienen otra Encima que estoy acá Hace media hora O seis horas Que me van a venir A mojar los bomberos Sí Y se la llenan toda Después se ahogan Para la gente Se confunden de manguera Bueno, señor Mire Es muy difícil Es muy difícil Yo voy a entrar A intentar salir Por este agujero A ver qué pasa ¿Va a salir por este? No, no Por este Ah Por este Ahí va Ahí va Cuidado Cuidado No, no, tranquilo Quédese tranquilo Que esta situación ya Se lo habíamos advertido Pausa